No soy traficante, pero escucho corridos que juegan tomando tecate Ya dímelo antes, ya si quieres dinero, lo siento no tengo She take my dinero, take my dinero, she take my dinero, take my dinero She playin' hella hard, playin' for business, she playin' hella hard, playin' for business Get me with your glasses, get up, got a box, what you wanna know Get me with your glasses, get up, got a box, what you wanna know Take my dinero, take my dinero, she playin' hella hard, playin' hella hard Take my dinero, take my dinero, she playin' hella hard No soy traficante, pero escucho corridos que juegan tomando tecate Ya dímelo antes, ya si quieres dinero, lo siento no tengo She take my dinero, take my dinero, she playin' hella hard, 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 they playin' hella hard, playin' hella hard, playin'. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!